¡Una más, papi! ¡Pero si una se me está mal! ¡Una se me está mal! ¡Una más! ¡Una, una más, papi! ¡Pero una más! ¡Pero no puedo olvidarla, por favor! Porque vos Se nota que no me quedes Ni malabandos ¡Mira! ¡Una cerveza voy a tomar! ¡Una cerveza quiero tomar! ¡Para olvidar que... ¡Pero no me quedes! ¡Equella trampa! ¡Equella trampa! ¡Una cerveza voy a tomar! ¡Otra cerveza para brindar! ¡No me quedes! ¡Sin esperanza! ¡Sin esperanza! ¡Sin esperanza es donde? Porque vos, se nota que no me querés, pero ahora que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer, y yo me dedico a la flor Se nota que no me querés, pero ahora que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer, y yo me dedico a la flor Amor, amor, es por ti vos Amor, amor, es por ti vos Un hito de esta vuelta, y yo te voy a tomar la ronda Si te voy a tomar la ronda, si te voy a tomar la ronda Si te voy a tirar de ver Si te voy a tirar de ver Si te voy a tirar de ver Si te voy a tomar la ronda, si te voy a tomar la ronda, si te voy a tirar de ver 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 De nada que no me querés, de nada que ya no hay amor No hay nada más que hacer, si yo me llevo el corazón Amor, 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 amor Porque vos, de nada que no me querés, de nada que ya no hay amor Me gracias a mi voz que haces, y yo me dedico a la voz De nada que no me querés, de nada que ya no hay amor Me gracias a mi voz que haces, y yo me dedico a la voz Amor, amor, porque vos, de nada que no me querés, de nada que ya no hay amor Me gracias a mi voz que haces, y yo me dedico a la voz De nada que no me querés, de nada que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico a la voz Amor, amor, amor Porque vos, de nada que no me querés, de nada que ya no hay amor Me gracias a mi voz que haces, y yo me dedico a la voz De nada que no me querés, de nada que ya no hay amor Me gracias a mi voz que haces, y yo me dedico a la voz